y 50 menores van a mejorar su técnica de canto y de manera gratuita. Además, todo forma parte de un proyecto en Huanchaco que busca impulsar el talento de estos pequeños en diferentes centros poblados. ¡Esto es La Voz Kicks Huanchaco! Son 50 niños los que se listan para participar del concurso de canto La Voz Kicks Huanchaco. Luego de varios meses de preparación, ellos forman parte de los más de 300 elegidos en 5 centros poblados de este distrito y ahora tendrán la oportunidad de seguir desarrollando su talento. La audición fue en todos los centros poblados que pertenecen a Huanchaco. En primer lugar fui a lo que es todo Víctor Raúl. Las instituciones fueron públicas y privadas, sin distinción alguna. Y los sábados y domingos se trabajó en audición abierta en las plazas de Víctor Raúl, del Milagro y Huanchaco. El proyecto iniciará este sábado 19 de octubre. Durante tres meses, los talentos serán formados por artistas del canto para mejorar su técnica y así puedan posteriormente presentarse a competencias en el Perú. La idea final es que podamos lograr nosotros en este taller, con estos 50 niños que ya están seleccionados, dejar unos 10 niños bien preparados para poder llevarlos a algún concurso nacional, regional o algún concurso que pueda haber de canto y que ellos puedan empezar una carrera artística. En ese sentido, esa es la finalidad de lo que es la Vox Kid Huanchaco 2024. Las actividades gratuitas se llevarán los fines de semana en la Casa de Madera de Huanchaco. Los formadores solo piden el compromiso y apoyo de cada una de las familias. Vamos a estar apoyándoles a ellos y hago un llamado a los papitos que por favor se comprometan también con el apoyo a sus niños y les puedan llevar los sábados y domingos que van a ser exclusivamente para ellos las clases. Un gran espacio que permite continuar el desarrollo del talento local y las oportunidades que pueden llegar para quienes gusten continuar en el ámbito musical. ¡Gracias!